Esta noche voy a hacer un unboxing de mis dos pedidos que hice uno en cada una de estas primeras semanas de campaña, ocho, y estamos ya en tercera semana, así que para quienes todavía no han hecho ningún pedido, esta es la última semana, cuidado, deje que se le pasen. Y también podemos hacer ventas para quien le guste hacer ventas, usted sabe que de aquí gana un 25% con el mostrar el catálogo, el mostrar los productos a sus posibles clientes, a sus familiares, a las personas que se bañan, se les puede mostrar los productos que tenemos, así que si conoce gente que se bañe, aquí tenemos para que se bañen con buenos productos. Bueno, al inicio de esta campaña nosotros teníamos unas ofertas especiales que son las ofertas super padres, en esas ofertas super padres yo alcancé a comprar algunas cosas como por ejemplo esta Raclette Grill que viene para seis puestos y les voy a ir mostrando qué es lo que contiene. Ahora, ¿qué pasa si usted me dice ya no alcancé, eso fue el inicio de campaña? Bueno, no se preocupe, usted haga sus puntos del catálogo ocho, porque siempre Orifem nos trae algo adicional, siempre, siempre, siempre va a tener la oportunidad de comprar más ofertas. Ya le voy a contar cuáles están vigentes ahora, pero quiero mostrarle esta que tenemos acá, por si acaso vuelve a salir en algún momento para que no se la pierda. Vamos a sacarle, ¿para qué sirve? ¿Cómo es? A mí me encanta, además del color... El color de esta de acá es azul. Ya con los premios que nos va dando Orifem, yo tengo ni una cocina de color azul ni la otra la quiero poner de color rojo. Entonces, esta racletiera, para quien logró comprársela, viene así, viene con la parrilla y acá vienen justamente como estas paletitas, digamos, que son para que se pueda poner en cada una. Por ejemplo, puede hacer unas mini pizzas, ¿verdad? Y ahí les va poniendo, les va organizando y de esa forma usted puede hacer una bonita, yo le espero hacer una bonita, por ejemplo, para una reunión en familia, le podemos hacer aquí con las verduras, los palitos, la carne en palito, ¿verdad? Y aquí tipo unas mini pizzas. Entonces, esta fue una de las ofertas que logré comprarme en el inicio de campaña 8. Ahora, ¿qué ofertas están disponibles, vigentes todavía hasta agotar stock? Ofertas precio especial para asociadas, las que vienen de liquidación. Esas sí que están también de locura. Y en mi segundo pedido de esta campaña, dentro de las ofertas de liquidación, me compré este aro de luz. Este aro de luz viene con su trípode, también para quien se anime a comprarlo ahora, nunca está de más tener buena iluminación, ¿verdad? Cuando uno hace, por ejemplo, los en vivo, cuando se conecta, aquí viene el trípode, se puede hacer más grande. Y ya tengo uno de estos aro, me encanta, súper buena la iluminación. Y me quise comprar un segundo para tener también más luz, ¿verdad? Vamos a ver cómo está este. Ahí está. Entonces, este se puede igual hacer más grande, más pequeño. Acá tiene una extensión más. ¿Cómo accedo a estas ofertas? A estas ofertas, usted y yo podemos acceder por ser asociadas al hacer 75 puntos de pedido de nuestro catálogo del Día del Padre. Este es el trípode, como les estaba mostrando, y acá tenemos el aro también. Es un aro de luz de 20 centímetros de diámetro. Le viene con todos los implementos para que usted lo pueda ir armando. Bueno, acá está para poder colocar el celular. Le viene igualmente con la guía de cómo se arma, ¿verdad? Este es el tamaño del aro de luz. Con este mando, sí, con este mando le puede ir poniendo el tipo de luz si quiere luz fría, luz caliente. Entonces, le va a ir dando la iluminación al momento en que usted quiera tomarse una foto, hacer sus envivos. Está buenísimo. Y esto todavía está disponible. Está disponible para quien hace 75 puntos de pedidos. Usted los puede conseguir en las ofertas de liquidación. Hasta agotar esto, que acuérdense que estamos en última semana de Catálogo 8. Bueno, una vez que usted haya su pedido, también, por supuesto, le van a llegar los catálogos impresos de la siguiente campaña, que es campaña 9, y la otra campaña, que es campaña 10. Así que también ya usted puede ir curioseando qué es lo que tendremos para las siguientes campañas. Dentro del programa en el que yo me encuentro, por ser asociada de Oriflame, igual que usted, si ya no está en programa, bienvenida. Si usted siempre hace 100 puntos cada catálogo, tenemos el programa Conectigana. Y en este caso, ya me llegó mi balanza inteligente. Así que también la vamos a abrir. Si usted está en Conectigana, váyame contando acá en el chat. Igualmente en el grupo de Facebook. Cuénteme si usted ya está en programa Conectigana o si todavía está en programa, bienvenida. A quienes estamos en Conectigana, ya nos llega nuestra balanza inteligente. Quienes ya la tuvieron antes, estaban felices al tenerla. Así que la voy a abrir por acá también con ustedes. Veamos qué es lo que viene acá. Bueno, está súper protegida. Acá nos viene toda la información, el detalle. Dice, es una báscula digital inteligente. Hay que colocar las pilas en la báscula. Abrir el compartimiento de la parte inferior para colocar las pilas triple A. Luego, descargar la aplicación. Descargarse esta aplicación que se llama OK OK. Y va a emparejarla con su teléfono celular. Y empieza ya a darle todas las... Se registra usted y empieza a darle todos los parámetros. Aquí en la misma balanza. Vean qué linda que está. Súper linda. Le dice que puede hacer su peso. Que también le va a dar las dimensiones. El rango de IMC. Que vamos a tener hasta 12 opciones para saber cómo está nuestra masa muscular. Nuestra grasa corporal. Peso, altura. Bueno, para ir teniendo un mejor control de cómo está nuestro cuerpo físico. Hermosa la báscula. Ahora, si usted hizo 100 puntos en el catálogo anterior, en el catálogo 7. Haga sus 100 puntos de esta semana máximo hasta el día viernes en catálogo 8. Para que por solo 7.90 me parece que costó. Aquí en la factura debe estar. Que están mis dos facturas desde el catálogo. Déjeme ver acá. Dicen la báscula 5.90. Perdón. Baratísima. Por solo 5.90 le llega su báscula digital. ¿Qué pasa, María Rosa? Que no hice yo mis 100 puntos del catálogo anterior. O, ay, qué pena que estoy en programa de bienvenida y no estoy todavía en conectividad. Tranquilidad. Cada quien en su momento va a estar en el programa que corresponde. Si usted está en programa de bienvenida, acuérdese también que si es socia nueva, tiene beneficios que nosotras socias antiguas ya no tenemos. Por ejemplo, usted dentro de su programa de bienvenida puede aplicar este cupón de 10 dólares de descuento extra en el sistema natural balance de natural balance más omega 3 o también en el sistema facial no beige para personas que están en edad de menopausia. Esto lo tiene usted como asociada nueva. Nosotras, asociadas antiguas, ya no lo tenemos. Usted asociada nueva, recuerde que en su primera compra recibe el kit de inicio y luego con sus 75 puntos o más tiene acceso a diferentes sets en programa de bienvenida. Así que ahorita nos tiene programas para absolutamente todas las personas que somos asociadas. Programa de bienvenida para nuevas asociadas, programa ConectiGana para quienes ya estamos fuera del programa de bienvenida, ¿verdad? Déjenme ver, aquí en el chat tenemos algunos comentarios. Súper linda y práctica nos dice, a mí también ya me llegó la balanza, está súper linda, sí, hermosa la balanza, me encantó. Y ahora sí les voy a contar un poquito de lo que hice en pedido en este catálogo. Les puse de ambos, de ambas semanas, ¿verdad? Dentro de lo que son las ofertas de outlet o de liquidación, esas que les digo que todavía están vigentes por 75 puntos, tengo esta sombra, esta sombra está súper linda. Les voy a mostrar y ya vamos a ver el precio, ya ni recuerdo cuánto estaba, pero estaba de locura igualmente, seguramente el precio, por eso está la compra. Fíjese, son de las sombras de Oncolor. Mire qué lindos, qué lindos colores que tenemos aquí en esta paleta. Y esta nos dice, en oferta de liquidación, precio de asociada, está en 3 dólares con 49 centavos, más del IVA. O sea, súper, súper económica, hermosa, hasta gotar stock, después nos diga que no le hemos dicho. Veamos qué nos dicen por acá en el chat. Ahí estamos, ya. También estos jaboncillos, estos jaboncillos que están en 90 centavos para asociada de la línea Milk & Honey Gold. Esta es una línea especial que viene como con un aroma de rosa adicional de leche y miel. Fíjese cómo está el jaboncillo tan lindo. Sí, estos detalles que tienen como que se sobresalen del jaboncillo, creo que sí se alcanza a ver allí, ¿verdad? En la parte de atrás también tiene el logo de leche y miel, Milk & Honey Gold. Y se puede percibir el aroma de las flores, el aroma de las rosas. Bueno, de este, imagínense, por 90 centavos para bañarse todo el mes. Dos meses, tres meses, cuatro meses. Tres, pero todavía tengo más. Cinco y seis. Siete y ocho. 90 centavos cada mes. ¿Cómo no me los iba a comprar? No me compré todos porque dije, bueno, les voy a contar en el unboxing para que a todas les alcance. Hasta gotar stock, tengo ya para diez meses. Yo me gasto un jaboncillo cada mes. Mi mamá dice, te comes el shampoo y el jaboncillo, pero sí lo disfruto. Me baño, me jabono cuatro veces y me pongo mi shampoo, mi acondicionador, mis exfoliantes y todo. Así que aprovechen de las de Audit. Accede haciendo 75 puntos en su pedido y esta semana todavía hay stock. ¿Qué más infaltable de este catálogo? Por supuesto, las bases Efecto Seda de nuestra línea Jordán y Gold son las de Gotero. Aquí le voy a mostrar, este es el color Natural Beige. Ya se agotó el Light Ivory, así que no vaya por él. Tenemos todavía disponible Natural Beige y tenemos Porcelana y Amber. Este es el Natural Beige. Son bien adaptables. Entonces, quiero mostrarles un poquito cómo es el color. Siempre que le vaya a usar, usted le sacude un poco, le tomen el gotero. Y luego, aquí está el color Natural Beige. Es igual, yo normalmente uso Light Ivory, ¿sí? Pero si es que se agotó el Light Ivory, como pasa en este caso, no hay problema. Me va bien igual el Natural Beige, así que usted puede también hacer la prueba. No pasa nada, se adapta súper bien el color. Entonces, de estas también tengo mis tres bases. Entonces, esta es oferta top. La oferta top de este catálogo de Heather Stein nos dice en 10 dólares con 43, precio de asociada. Aproveche que tenemos la base de efecto Seda Jordán y Gold todavía disponible. Los jabones en 90 centavos, sí, en 90 centavos. Infaltable, por supuesto, para cualquier persona. Las pastas dentales también me las compré. En este caso son las que son para dientes sensibles. Esta es la de dientes sensibles. Dos pastas dentales, igualmente para que nunca falten en el baño, ¿verdad? Dentro de mi pedido, también infaltables y de súper oferta Omega 3. Oriflín nos extendió esta oferta en 19.90 para asociadas hasta este viernes. Así que aproveche. Precio de venta al público en oferta, 29.90. Si usted hace la venta, va a ganarse 10 dólares en cada Omega. Y precio normal, 40 dólares. Entonces, si usted hace la venta el día sábado, ya cuesta 40 dólares. Ya se gana más de 20 dólares allí. ¿Para qué sirve el Omega 3? El Omega 3 sirve porque es un aceite esencial que nuestro cuerpo no lo produce y lo necesita. Sirve como alimento para el cerebro, sirve para su corazón, sirve para su piel. Si es que alguien tiene aquí algún testimonio de Omega 3, quisiera leerles en los comentarios. Yo en los chats, en los grupos, he visto muchísima gente usando y recomendando Omega 3. Y por eso les felicito. Bueno, infaltables también, por supuesto, en este catálogo, la compra de Omega 3. Entonces, vienen 60 cápsulas. La dosis normal es de dos cápsulas con la comida y se pueden tomar siempre, siempre, siempre. Así como usted todos los días toma agua, puede tomar Omega 3 para que su cerebro, su corazón, su piel, cada una de sus células se lo agradezcan. Bueno, básicamente lo que hace el Omega 3 es ir como limpiando la célula, llevándose ese colesterol malo, vamos a decirlo así, de forma sencilla, para permitir que los nutrientes puedan penetrar correctamente a nuestras células y así pueda funcionar mejor nuestro organismo en general. A ver, por acá tenemos en el chat, nos dice, el Omega 3 es un producto que hay que aprovechar por sus beneficios para la salud. Yo ya lo consumo desde el 2015 y estoy sin artritis en mis manos. Perfecto, sí. Por acá también nos está diciendo Mónica, debe ser de la base, nos dice, el color Amber es un tono ideal para las personas latinas morenas. Sí, el Amber es un poquito más, más oscurito que el Natural Beige, queda también súper lindo. Bueno, más testimonios de Omega 3. ¿Quién tiene por allí testimonios de Omega 3? Entonces, váyanos colocando. Y voy a pedir que una vez, testimonios de multivitaminas. Por supuesto, el multivitamínico de hombre, que también está de oferta especial en este catálogo, hay que aprovecharlo. En este caso, multivitaminas y minerales para hombre vienen 60 cápsulas. Se toma una diaria con la comida, es decir, este le dura para dos meses. Y el precio de asociada, déjenme, le veo por acá, 17 con 18. Así que está súper, súper, súper económico. Saque sus cuentas, vamos a redondear a 18 dólares para 60 cápsulas. Usted se aleja de las enfermedades, tiene un cuerpo mejor tratado, mejor cuidado, más amado. Si es que tiene hombres en su casa, ya sabe, el multivitamínico puede ser un regalo ideal. Y también para sus clientes, para sus clientes hágales la venta de estas multivitaminas. Qué imperdible también tenemos en este catálogo, por supuesto, la nueva versión de la Tender Care, de este bálsamo multiusos. Igualmente, en este caso, tengo tres aquí en mis manos. Este es de sabor o de aroma manzana. No es para comérselo, aunque sí hay quien se lo come. Este es para colocarse en las cutículas, en las cejas, en las pestañas, como contorno de ojos, para los codos, para esos lugares en donde está de pronto un poquito áspera la piel, se puede colocar esta Tender Care. Está súper linda, ya le voy a abrir por acá, además de beneficios, como dice su nombre, universal, beneficios para, aquí está el sello original de la Tender Care, beneficios para todo lo que se le ocurra, para las quemaduras, de pronto se dio mucho al sol, ¿verdad? A veces los niños tienen como esas manchitas blancas, también se las puede poner en la noche o se dieron mucho al sol, les pone un poquito y al día siguiente amanece la piel regenerada. Y esta me encanta porque ya viene con la boquita más ancha para que sea más fácil tomar el producto. De manzana, esta es la nueva Tender Care. Veamos qué nos dicen por acá. Alguien me preguntó cuándo deja de tomar omega 3 y axtraxantina. Nunca, jamás en su vida, mientras quiera seguir manteniéndose bien. Es como si alguien le preguntara cuándo dejo de comer verduras. Nunca. Todos los días necesita comer sus verduras, todos los días necesita comer su proteína, todos los días necesita comer un carbohidrato saludable, que sea un carbohidrato integral. Todos los días necesita omega 3, axtraxantina y multivitamínicos. ¿Por qué? Porque de nuestros alimentos generalmente ya no recibimos los nutrientes que merece nuestro organismo tenerlos. Entonces, siempre, siempre, siempre son necesarios. Y para aquellas personas, como es mi caso, que no nos encanta la cocina, por supuesto que yo aproveché la súper mega oferta de Smart Shake. También voy a pedir testimonios de uso de Smart Shake. ¿Quién por acá ya llegó a su peso ideal? ¿Quién por acá está bajando de peso? Gracias a haber tomado la decisión de reemplazar su desayuno o su merienda con Smart Shake. Esta ya es una bebida que puede reemplazar una comida que tiene todos los nutrientes. Usted en la parte de atrás va a poder leer, ¿sí? Cuáles son las vitaminas, los minerales. Usted ve también que aquí tenemos, en este caso, en el de vainilla, por cada 25 gramos de Smart Shake, tenemos proteína 11 gramos. Imagínese, 11 gramos es súper buena cantidad de proteína. Y tenemos también 4.5 gramos de fibra. La fibra y la proteína son importantísimos para todas las personas quieran o no quieran bajar de peso. Sus alimentos deberían contener una suficiente cantidad de proteína y fibra. Entonces, Smart Shake, yo lo aproveché en la súper promoción que tenía, pero igualmente usted, si no aprovechó esta, yo tengo aquí que son dos para mí y dos para mi mamá, que también los quiso aprovechar en esta ocasión, me dijo, quiero dos, dame pidiendo. Ahí están. Quien no los hizo en esta compra puede hacer la suscripción wellness. ¿De qué se trata la suscripción wellness? Entonces, usted compra, por ejemplo, ahora dos Smart Shake, el sabor que usted quiera, el siguiente catálogo compra dos, el tercer catálogo compra y en el cuarto catálogo consecutivo le vienen los dos gratis. Que si compra uno, le viene uno gratis. Que si compra tres, le vienen tres gratis. Así que todavía esta suscripción wellness está disponible. Aprovechela porque no sabemos hasta cuándo vaya a estar. Dice acá, riquísima, ya lo hice. Riquísimo, estoy recién tomando. Muy bien, Luis, felicitaciones. Recuerde hacerlo con agua, si es que quiere bajar de peso, 25 gramos de Smart Shake en 250 ml de agua para que usted logre bajar de peso. Hay quien lo mezcla con leche. A mí me gusta, por ejemplo, hacerlo con kefir, con yogur natural. No necesita ponerle azúcar ni mucho menos. Puede usted hacerlo de la forma en la que más sabroso le parezca. O un día lo hace con agua, otro día lo hace con yogur natural. Otro día le puede hacer con leche de almendras, por ejemplo. Y ya vamos terminando. ¿Qué más tengo en este unboxing de Catálogo 8? Este contorno de ojos de la línea Optimals. Hermoso, le refresca, delicioso el contorno de ojos. Específicamente, pues, se lo puede aplicar con el dedo sobre el huesito, justamente sobre el contorno del ojo, con pequeños toquecitos. O si usted dispone del aplicador que tiene como una bolita de acero, puede hacerse también su masaje. Este, ideal, este para quienes tienen ojos cansados, el contorno de ojo cansado. Y un infaltable de este catálogo también. Ya vienen las vacaciones y uno a veces viaja, de pronto se baja del avión, del uno al otro lado. O si es que se va en carro, en bus, en lo que usted se vaya. A veces el cabello nos juega malas pasadas, sobre todo quienes tenemos el cabello un poquito graso. Entonces, siempre, ideal para esta época, sobre todo, el shampoo en seco. ¿Cómo funciona el shampoo en seco? Bueno, digamos que yo mañana no me pudiese lavar mi cabello, ya se me ve un poco graso. Usted le sacude, le sacude un poquito este shampoo. Y va a presionar acá. Y lo va a ir poniendo por partes, por partes, por partes, como 30 centímetros más o menos, le va a ir colocando por partes. Luego de colocar el shampoo, se hace un masaje. Como si estuviera lavándose el cabello normalmente, este shampoo en seco, luego se peina y listo. Se absorbe la grasa de su cabello. Es ideal, como digo, en esta época yo siempre me compro este shampoo en seco. A ver, Sanchi nos dice la malteada. Le explico nuevamente. La malteada tenemos tanto para Smart Shake como para Natural Balance. La opción de hacer la suscripción wellness. Al momento que usted pone el código, por ejemplo, de la malteada de vainilla, usted coloca el código, va a ver como un círculo junto al código que usted puso de su producto en su carrito de compras. Le hace clic en ese círculo y va usted a poder hacer la suscripción wellness. Importante que haga eso para que tenga la suscripción wellness. ¿Qué significa? Que en este catálogo 8, ¿sí? En este catálogo 8, usted hizo la compra, vamos a suponer, de una malteada de vainilla. En este catálogo 8, ¿ya? Ahora, automáticamente el sistema le va a colocar en su catálogo 9, es decir, en este catálogo de acá, le va a colocar otra malteada, en este caso Smart Shake de vainilla. Y automáticamente, en catálogo 10, le va a colocar a sí mismo Smart Shake de vainilla cobrados, ¿sí? Pero en catálogo 11, le va a colocar Smart Shake de vainilla, si es que usted eligió este sabor, gratis. Entonces, de eso se trata la suscripción wellness. En su cuarto catálogo consecutivo, le llega gratis la cantidad de malteadas que usted haya comprado en sus tres catálogos. Por ejemplo, en este catálogo 8, 9 y 10. Si compro dos, le llegan dos gratis. Si compro tres, le llegan tres gratis. De eso se trata la suscripción wellness, pero hay que hacer la suscripción al momento en el que usted hace su primera compra. Creo que con eso queda respondido la inquietud. Veamos si tenemos más comentarios, más aportes. Quienes ya han usado Smart Shake y ya han bajado de peso con nuestra malteada. Veamos cómo están aquí. Nos dice ya Terly que ella ha bajado. Yo también. Bien, un kilo por semana se baja, pero ha asegurado si usted reemplaza desayuno y merienda con Smart Shake. Mónica también nos está poniendo el número uno, ya ha bajado de peso con Smart Shake. ¿Quién más? ¿Quién más? Jenny también ha bajado de peso con Smart Shake. Póngame un numerito uno para que todas las personas que están conectadas vayan viendo quién es. Ya estamos sacándole partido a esta forma inteligente, smart, de hacer ese reemplazo de comida. Y asegurándonos, por supuesto, de cuidar nuestra salud. Estas son, Verónica también, felicitaciones, Verónica. Estas son las cosas que yo me compré en este catálogo. Espero que les haya servido. Como les digo, todavía está vigente hasta Gotarstock, el outlet, los precios de liquidación. Por acá nos dice Luis, recién aplicando, ¿cuál forma me recomienda bajar de peso? Hacerlo con leche o con agua. Yo me hago jugo. Jugos no. Jugos definitivamente. No, porque cuando usted le pone a la fruta haciéndole jugo, pierde fibra. La fruta cómase la entera, ¿sí? Solo con agua. Para bajar de peso, yo les comentaría, solamente con agua. En el desayuno y en la merienda. Y en el almuerzo, hacer un plato bien distribuido. Que la mitad del plato sea verdura de todos los colores. La cuarta parte sea proteína. Y la cuarta parte sea carbohidrato. Y acuérdese que es necesario e importante darle a nuestro cuerpo agua, suficiente agua durante todo el día. Para que sepa cuánta agua debe tomar, divida su peso en kilos para siete. Digamos que pese setenta kilos, divide para siete. Son diez, diez vasos de agua de doscientos cincuenta mililitros. Sería lo que debe tomar en el caso de pesar setenta kilos. Si pesa más o se pesa menos, pues hace la división respectiva. Alejandra nos dice, con esa malteada no se puede subir de peso. Alejandra, para subir de peso, la podría utilizar, pero ya no reemplazando un alimento como el desayuno o la merienda, sino sumándole. Por ejemplo, usted hace su desayuno correctamente, hace la toma de la malteada, del smart shake o de la malteada natural balance, hace su almuerzo, hace su merienda. En media tarde puede comerse, por ejemplo, unos frutos secos. Entonces, ya no sería reemplazar la comida, sino sumarle como una comida adicional. ¿Ya? Perfecto. Kerli, anda por acá, que Kerli nos tenía también una sorpresa para esta noche. Una de las cosas fabulosas que pienso que tiene Oriflame se llama nuestra tienda, tu tienda virtual, tu tienda digital. ¿Qué es lo que tiene de beneficio la tienda digital? Uno de los beneficios es que una persona, a ver, ¿a quién no le gustaría que solo con hacer una inscripción, ya disponer de una primera herramienta para comenzar a vender? Aprender a vender si es que no sabe o si no, ya comenzar a vender. Porque la tienda digital lo que le permite al asociado es que pueda llevar desde su propia tienda los productos, o sea, los links de los productos o del catálogo, que lo lleve, lo postee en redes sociales, que lo postee, le envíe por mensaje a alguna persona y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, una de las ventajas de tener esto es que el cliente va a entrar a su tienda, va a comprar como si fuera Amazon, como si fuera en Mercado Libre, como si fuera a cualquier tienda digital. El cliente, el e-commerce, el cliente que sabe de compra digital, va, compra, pone su dirección donde quiere recibir, paga con tarjeta de crédito débito, recibe donde quiere y listo. ¿Qué gana usted como asociado? Gana el 20% de todas las ventas que haga a través de su tienda, ¿no? Bueno, una, otra de las cosas que su cliente, cuando uno va por primera vez, ya sea a Amazon, ya sea a cualquier tienda, hablemos que hay ahí, entonces, ya lo voy a mostrar, Edison, ya les voy a mostrar en la página. Entonces, cuando uno va, uno, lo primero que le dicen es, crea tu cuenta. El cliente no se está afiliando, el cliente está creando una cuenta en la que no le van a pedir número de cédula, no le van a pedir nada de eso que se pide para el nuevo, para ser un asociado, ¿no? No, al cliente lo que le van a pedir es la dirección, un teléfono, el correo, datos generales, ¿ok? Porque él no va a pagar membresía, nada de eso, va a comprar. Pero, ¿para qué crea esta cuenta? La próxima vez que quiera, oh, yo voy a comprar Oriflame, yo tengo una, ahí mismo le sale, tienes una cuenta, ¿ok? Y le dice, sí, entra a la cuenta, va a tener su contraseña y todo creada por el cliente, entra a la cuenta y va a comprar los productos y van a hacer sus ventas, ¿ok? Este tipo de clientes es diferente al que nosotros tenemos como al vecino, al que está al lado, que le estamos enviando información, todo, ¿no? El e-commerce, no, él entra y compra cada vez que quiere, entonces, esa es una de las cosas. La otra también es que el cliente tiene la ventaja de tener la oferta que hay en catálogo. Pongamos en este caso, si solamente usted aprende un poco de Omega 3, yo se lo aseguro, se lo firmo, se lo confirmo, que si usted va e investiga los beneficios de Omega 3, usted hace 100 puntos sin sufrir y va a hacer hasta más. Porque realmente los beneficios de Omega 3 hoy en día recomendado hasta por médico, recomendado por una cantidad de especialistas para la buena salud cardiovascular, para la salud cerebral, para los ojos. O sea, imagínese. Entonces, si se aprende sobre esto y va y comparte el link, digamos, de Omega 3 o a sus mismos amigos también, a sus conocidos, usted va a tener pedido porque todos queremos estar saludables. Entonces, les voy a compartir. El primer paso es estar en su cuenta. O sea, el primer, primer paso es estar en su cuenta. Si usted ingresa a Oriflame y usted va y busca un producto y comparte el link desde ahí, usted no va a hacer esa venta. Esa venta va a estar hecha, pero no por usted. ¿Ok? ¿A quién se le entregan esa venta, pongamos? Se lo van a entregar igual que cuando va una persona a la página y se afilia, el sistema aleatoriamente le manda a cualquiera de un líder o asociado que esté cerca. Así se asigna el patrocinador y la venta va a hacer algo similar. Por lo tanto, entonces, usted tiene que entrar a su cuenta. Entonces, ya cuando está en su cuenta, usted puede ir y buscar, por ejemplo, aquí tenemos ya el Omega 3 que nos está saliendo. Usted puede ir a lo que es la parte del Omega 3. Entonces, aquí, si usted ve ahí, déjeme, 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 les muestro acá, ahí. Ok. Entonces, fíjese que al lado donde dice compra, al lado donde dice compra, primero está un corazón. Eso es para tener entre los productos favoritos, pero esto es ya para usted. Para el cliente, para usted vender es esta flechita de aquí. Fíjese que al dar clic en esa flecha, viene y ya le sale aquí un link. Mire, usted le pone copiar el link. Copia este link y es este link el que usted va a compartir. Es ese link el que va a compartir. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, sí, pero aprenda de lo básico. Vaya de lo más sencillo. ¿Qué me gusta a mí de llevar de este link? Yo lo puedo, por ejemplo, pasar desde el catálogo. Sí, yo ahí les hice un video para que ya lo puedan, también se puedan guiar. ¿Por qué me gusta esto de compartir desde aquí? Porque el cliente viene acá y miren lo que, aquí tiene información poderosísima que usted pronto no lo tiene a la mano, donde viene y dice calificaciones. Yo suelo decir a los clientes, a los asociados, cuando les paso el link, pero le paso también a los asociados para que lo vean y les digo que están dentro de mi tienda, que echen un vistazo de cómo es nada más y que practiquen en su cuenta, ¿no? Bien, fíjese aquí. Primero, yo lo que le digo es ingrese y revise las reseñas. Son más de 800 testimonios. O sea, un producto que tiene más de 800 testimonios no puede ser, digamos, algo que no es de alta venta. Es el producto número uno en venta en Latinoamérica. O sea, imagínese. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar todos los 800 testimonios? ¿Cómo yo le doy seguridad a mi cliente de que le estoy poniendo un producto de altísima calidad a su alcance? Que venga acá a la página y yo le digo, revisa las reseñas. Mire, fíjese aquí. Te mata el insomnio. Por acá, omega 3 y el mejor antiinflamatorio natural y cuida tu corazón. Por acá dice, me ayuda con mi reflujo. Por acá dice, verdaderamente obtienes resultados excelentes. Acá, mailing dice, calidad de producto y de precio. Por acá, otra persona dice, calidad óptima. Por acá, Luis dice, me encanta el producto, los resultados obtuve, ta, 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 ta. Viene más acá que dice, recomiendo este producto. Y sube hasta con foto, con video, algo ahí. Y si usted sigue viendo las reseñas, va a seguir más. El mejor suplemento. Y bueno, y ahí le van contando. El médico me recomendó que consumiera omega. Por acá está diciendo, pureza superior. Bueno, hay una versión vegana, fabuloso, excelente nutrición, excelente omega de excelencia. En fin, entonces, imagínese que su cliente viene y ve eso. O sea, va a tener la seguridad de que está comprando un producto de calidad. Y además de eso que le está entregando, solamente de hoy al viernes con el 25% compre el cliente. Y adicional, su cliente va a tener el 5% de cashback. ¿Qué es esto? Del valor que paga del producto, el 5% va a quedar como en una reserva para el cliente mañana pasado. En la siguiente compra va a adquirir un producto. Entonces, compartir la tienda digital realmente es súper, súper sencillo. Si ustedes tienen también, se lo puede hacer. Pueden, si se les complica, buscar los productos, por decirlo. También pueden ingresar. Lo pueden poner como que van a comprar. Y de ahí, igualmente, dan clic ahí. Y ya otra vez está aquí. Y así está de todos los productos. Absolutamente de todos los productos. Si quieren del catálogo, pues está en el video para poderlos mostrar. Entonces, mi sugerencia es, échale un vistazo a las ofertas. Cuéntale a sus clientes que es la última semana de las ofertas que ustedes quieran. Y hay las, por ejemplo, yo vi también algo que está muy, que está en muy alta venta, que son las cremas hidratantes, las nutritivas de Love Nature, que están en 4 dólares con 90. Es de muy alta venta, unas cremas súper buenas, unas cremas que son orgánicas, de ingredientes orgánicos y todo eso. Entonces, cualquiera de estos productos, llévelos y comparta. Comparta, comparta, comparta. Le puede, así sea, inclusive se lo digo, así sea que usted le va a entregar el producto a ese cliente, haga lo que vaya para que mire, para que se sienta seguro de lo que está. Entonces, eso se los recomiendo. Quería contarles esto y con lo que ya nos dijo María Rosa y con lo que hablamos anteriormente, les deseo un espectacular cierre haciendo que las cosas sucedan. Recuerde siempre que usted tiene, usted obtiene en lo que se enfoca. Que usted no atrae lo que quiere, sino lo que es. Una linda noche y recuerden la tarea que les dejamos hace un rato. Una linda noche, bendiciones. Cualquier cosa, ya estamos en WhatsApp.